Oído cocina Vale Sí Vamos a comer una granada por tonto Toma Hola muy buenas chavales ¿Qué tal? ¿Cómo estáis aquí? Yo en Emedian Otro videíto más Claro que sí gente Vamos a seguir con Comandos 2, el gigante de Haipong Que creo que es el último Último mapa asiático Si mal no recuerdo Estoy preparado Así que vamos a ello Gente silla Ajá Ajá Quitamos el fusil La comida Ajá Al ruido Mío Para que veáis gente Que no siempre el tabaco Es necesario Solamente con esa tontería Del ruido Hecho Ajá A la orden señor Bueno Ya llevo esto Ya está Me quito este Bueno Mío Ahora cuando se abra Se pille el cigarrito Se va a parar Se debería parar Ahí está Ajá Me llevo el cigarrito El tabaquito Que le gusta tanto A esta gente Es pan comido Mío Venga Mío Venga Hay que haber otro ¿No? Pues tantos muertos No puede ser Ah Pensaba que había dos Pensaba que había dos Pero no Bueno Esto no tiene nada Mío Esto Esto ya lo miré Esto también Ok Ajá Vámonos por acá Ajá 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 A la quita o no Gente Esta gente no abre En de macho Esto es lo mío Mío Tabaquito va a ser que no Es mi trabajo De hecho lo vamos a tirar aquí otra vez Alguien vendrá seguro Debería de venir este En principio Este no me ve ¿No? No Este está por abajo ¿What? Vale Tabaquito Venga Ahí está El buen tabaquito No te gusta ¿Eh? Es pan comido Encima es el granadero No te lo pierdas Es mi trabajo Es mi trabajo Hecho Ajá No se ha dado cuenta Bueno Vale Vale Bonus Por aquí Creo que no hay nada más Es mi trabajo Ajá Bueno Me voy a tirar el tabaquito Porque este de aquí arriba Lo va a ver Ahí está Voy a dejarlo aquí un momento A la orden señor Mío Ahora vamos a ver quién hay aquí A ver si hay enemigos o no Y dejo aquí los cuerpos ahí dentro No hay nadie ¿no? No Estos son civiles Estos van en el cuerpo y se asustan Se asustan mucho Mira Mira cómo se asustan Mira 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 Hasta luego Esto es lo mío Mira cómo se asustan El otro Hasta luego Venga Es mi trabajo Y nos va a pastar por ahí Hombre A currar Mío Mío Ajá A la orden señor Vale Es mi trabajo ¿Tapaquito? Bien Bueno Bueno Botellas No Las botellas están bien Si quieres Emborracharlos y demás O si le metes narcóticos Los puedes envenenar Bueno Es pan comido Más que envenenar Dormir Una palabra correcta De hecho A ver Esto da al almacén este Ajá Te está fumando A de sobra Hombre Y no tiene el tabaco ¿Sabes? Qué troll Bueno Mío Esta puerta creo que da a la calle ¿No? Sí Ajá Vamos a guardarlo De nuevo Ahí está A la orden señor Bueno 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 Bonus Ahí muy bien escondido Por cierto Este bonus Mío No puedo pillarlo Bonus Esto se me va a hacer falta Va a hacer falta Va a hacer que no Ya Y esto da a la terracita esa Vale Ajá Yo creo que aquí solamente había enemigos ¿Verdad? Creo Hecho Voy a dar la vuelta por la otra escalera Bueno Para comprobarlo Pero yo creo que sí Ajá Ajá Mío Yo diría que sí Ajá Que era medianamente complicado Esto es lo mío Ajá Así que me voy a pirar Un momento Ahí está Vale Ok Siguiente objetivo Este que está fumando A la orden señor Tengo que tener cuidado con este Ajá Mira la patrulla también Ahí está Efectivamente Mío Esto es lo mío Bueno Bueno Vale Dentro de lo que te había ido todo bien Es mi trabajo Mío Ya está Cierto No podía entrar yo por aquí Por las ventanas Mío Y aquí Hay una oficina Mío Ajá Pobre el tío Voy a meter aquí un momento Uff Pues sí que Sí que me ha visto Sí Sí que me ha visto Sí Esto es lo mío Ah pero no hay nada más Yep Es mi trabajo Ok Ajá Ya Bien Sin duda esto es para usted Y no se preocupe Ya está pagado Si busca a su amiga Está en el edificio blanco Al final de la calle Sáquela de allí No es un buen sitio Para una señorita Sí Es mi trabajo Vale ¿Qué más tenemos por aquí? Mío Abre Bueno Mío ¿Podría que armar a todos estos? Sí Por poder podría Bueno Por poder podría Esto hay que llevárselo O que venga ella Que venga ella Mío Vale Ya O sea la comida te rellena muchísimo Mío Creía que Yo juraría que las latas Las latas te rellenan Poquita Poquita vida ¿No? Yo creo que ahora en el remaster Lo han subido ¿Es posible? No lo sé Es mi trabajo Uy Qué bonus más escondido Tremendo bonus Más escondido Esto es lo mío Sabía yo que había un enemigo Pero no acordaba de ese bonus Bueno Ya Bueno Sabemos que Natasha está aquí En este edificio En el edificio blanco Es pan comido Bueno Bueno A la orden señor No Aquí es muy peligroso Ajá Aquí es muy peligroso Esto es lo mío Bueno Vale Fuera Bueno Hecho Vale Esto es muy complicado Esto creo que necesitamos a Natasha Ajá Aunque bueno El juego dice Natasha Natasha El bueno verde Dice Natasha A la orden señor Hay que se piren Ajá Bueno Bueno Es mi trabajo Bueno Llávatelo Es pan comido Mío Mío Ajá 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 Mío Hay que dar la vuelta Gente Uff Con las patrullas Digo yo Me van a pillar Pero no No me han pillado No me han pillado Es pan comido Ya Tabaquito Tabaquito Riquín Pues toma Perro Pues algo no se da la vuelta Este de aquí arriba Estaría bien que mirara para allá Pero creo que no se gira A la orden señor Ajá Ya Es que algo no lo ve No 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 lo ve A la orden señor Patrulla Cuidado Ajá Es pan comido Es pan comido Ajá Tú fuera Que molestas Es mi trabajo Mío Vale Aquí tenemos otro bonus Ya Granadas Comida Y botellinas Que no No puedo cargar con más Esto es lo mío Ya Bien Ahora tengo que ir Abajo Es pan comido Voy a guardar Que como no puedo asomarme por ningún sitio Para ver lo que hay al otro lado Pues No se lo voy a encontrar Tan pronto lo digo No puedo bajar por ahí Hay un notas ahí mirando la escalera justo Es mi trabajo Ahí está Bueno Saltando por ahí Por donde te da la gana Bueno Bueno Otro de la calle Fuera Esto es lo mío Ajá Bueno No Creo que aquí no hay nada Pero bueno Ya que estoy Le mato Imposible Imposible No 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 hay nada Ningún armario Esto es lo mío Ya Ah que perrusco tú Mío Este es el de la escalera Que me he matado antes Ajá Es mi trabajo Vengas Oficial Fuera Es pan comido Abre Porque de este lado Se puede abrir Ajá Ahora ya Es mi trabajo Bueno Ajá Bueno Vale Mío No Nada Al final no voy a pagar Cargar con tantas Bueno No 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 A la orden Señor ¿Qué hace? Pero ¿Por qué no le dice Se ha agachado A la orden En la parte de la mesa En vez de pasar andando Por aquí No sé En fin No No voy a pensar en ello En serio Qué locura tú Vamos a ver Es pan comido Me gusta Me gusta la pose Sí señor Me gusta Me encanta Es pan comido Ajá A la orden A la orden Voy a guardar un momento aquí Que lo voy a pegar A A uno de estos dos No se han enterado Vale Es mi trabajo Es mi trabajo Es mi trabajo Es mi trabajo Qué suerte Qué suerte Qué suerte que este no me ha visto Este de aquí El civil Este civil es súper mega importante Esto es lo mío De hecho Bueno Debería de quitarme a este de arriba También lo digo También lo digo Es mi trabajo Se va a quedar aquí Escondido Ajá No creo que desde ahí No le ve nadie Creo y espero Vamos a ver El civil que está aquí Está cargando cajas Al camión Que cada vez que viene Tenemos que infiltrar A los nuestros A través del camión este Ajá Por eso es muy importante Ya No pasa nada Aquí no hay nada Aquí no hay nada Es mi trabajo Ajá Vaya hombre Bueno Esto se pira Ya Mío Otro menos Nos estamos quitando Bastante gente Bastante peñita Hay que quitarse ese también Es mi trabajo Voy a poner esta cámara mejor Es mi trabajo No me pida eso Señor No me pida eso ¿Cómo que no? Te lo estoy pidiendo Huevón Es pan comido Ajá Esto es lo mío Ok Otro menos Voy a quitarme este De la puerta Mío Que también molesta Antes de entrar aquí Vale Y antes de liar la parda Porque se puede liar parda Hay que salvar a Natacha Natacha Hay que salvar a Natacha Mío Esto puede ser problemático También te digo Mierda Esto lo voy a fusilar En cuanto puedo Tiene que venir uno Por aquí ¿No? No Se ha pirado Es mi trabajo Es pan comido Ya Mío 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 Creo que voy a ser Tengo la orden Señor Ajá Es que es importante Quitárselo Porque este controla Medianamente la calle Están los tontos De la patrulla Pues Los tonticos De la patrulla Canina Aquí los tenéis Esto es lo mío Esto es lo mío ¿Por qué no quiere tabaco Es pan comido Es pan comido Madre mía Bueno Culpa del patrullero Os lo digo Mío Mío Por poco no me Pegas un tiro ¿Sabes? Ya Mío Tabaquito Tabaquito Ajá Bueno Mío ¿No? Bonus Me lo llevo yo Esto se lo va a llevar ella Bueno Por fin Una caramiga ¿Dónde están mis cosas? Así vestida No duraría Ni un minuto Fuera de aquí Estamos Vale Vamos a bajar un momento Vamos Dime Señorita Usted Aquí no hay nada ¿No? Por cierto Estoy viendo aquí Un armario No Es mío Vamos a pillar Todo esto Esto también Bien Hecho De acuerdo Sí Vamos a entrar Vamos a entrar aquí Ajá Y te vas a llevar la ropita El rifle Vamos a llevar esto también Bien Y te vas a vestir ¿Qué hace una señorita con un rifle a la espalda? No lo entenderé Mágeno del comando Es gente Es mío De acuerdo Porque supuestamente El objetivo O lo que podía hacer este personaje En este caso Natacha Sí Era Entretener Ajá Tenía que ir vestida de cierta manera Vale Ya sabemos todos cómo La cosa es ¿Qué hace con un rifle a la espalda? Sí Porque fijaros que rifle Un poco más grande que ella No se puede agrandar mal Es que fijaros el rifle No se dan ni cuenta Los oficiales O los soldados Que digan Oye ¿Qué hace usted con un rifle Señorita? Pues no Voy para allá No lo saben ¿Eh? ¿Ah? Mío Dime Bueno Ese primero Bueno Este segundo Y este tercero Mío Bueno Y esta zona ya está limpia Bien Preparados Vamos Ok Sí Voy aquí esta puerta Vamos a entretener A este de aquí ¿Sí? Bien Bien Hecho Bueno La patrulla no se ha dado ni cuenta Ok De acuerdo Ajá ¿Eh? Bueno Hola Mío Aquí tenemos bonus Bien Bueno Aquí otro armario Comida Se lo va a llevar ella Bueno Dime Vamos a llevar la comida a esta ¿Eh? Ok ¿Sí? Bueno Aquí hay otro bonus Ok ¿Cómo vamos con los bonus? Por cierto Bastante avanzado Bastante Bastante avanzado Ok Sí Y aquí había No Los oficiales no pueden verla Natacha 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 Sí ¿Por qué se ha parado la patrulla? ¿Por qué se ha parado la patrulla? Puedo hacerlo ¿No? No ¿Por qué? No ¿Qué hay? Nada 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 Soy Otra Bono Muy même Monkey Bueno No, solamente están en estos dos árboles. Es mi turno. Vámonos. Ajá. ¿Sí? ¿Sí? Vamos a ver. Ah, sí o sí sé que se para aquí la patrulla, ¿en serio? No puede ser. Ya está. Ajá. A la orden, señor. Bien. Será muy peligroso. Ajá. Ajá. Este es otro peligroso que ya está afuera. Ajá. Dime. No le faltaría quitarme este. Bien. Es mío. ¿Eh? Ajá. Ajá. Mío. Mío. Dime. ¿Eh? ¿Hola? ¿Qué? Esto es lo mío. Ajá. Dime. Bueno, creo que todos los de fuera ya están eliminados, ¿eh? A excepción de este. Que ahora me lo voy a quitar. Es mío. Ahora cuando venga, para acá. Bien. Es mi turno. ¿Sí? Hostia, el caminco se me atropella, ¿sabes? Bueno. Ya. Hola, buenas. Me traigo un regalo. Vale. La caja la tiene que abrir el ladrón. Hola, orden. Ok. De acuerdo. Es mío. ¿Eh? Vamos a bajarlo arriba, por si acaso. Para la orden, señor. Ajá. Un baúl. El baúl de los recuerdos. Mío. Vamos a tener que esperar a que se dé la vuelta, para que vea el tabaquito. Y lo puedo eliminar fácil. Vamos a tener que esperar a que se dé la vuelta, para que vea el tabaquito. Y lo puedo eliminar fácil. Cuando venga para acá. Ahí está. Es pan comido. Bueno. Bueno. Solamente estaba esto. Es pan comido. Bueno. Entonces, en principio... ...voltaría este edificio. Que es donde tienen al ladrón y al zapador. Faltaría este también. Ya está. Ok. Es mío. ¿Sí? Ok. ¿Sí? Vale. Aguanta ahí. Ok. No puedo pillarlo. Sí. ¿Eh? Ok. ¿Eh? He hecho demasiado ruido. Mío. Ajá. Va a tener que fusilar, ¿eh? Ya verás. Ok. Ahí está. Trabajo en equipo. Sí, señor. Mío. Bonos. Un montón de cargas. Esto es para el zapador, ¿eh? Vale. Esto es lo mío. Voy a pillar la munición. Ahí está. Dime. Preparado. Vamos. ¿Eh? Bueno, pues en principio faltaría este edificio. Esto ya lo miramos. Esto ya lo miramos. Este también. Este lo he mirado. Estoy preparado. Creo que sí, ¿no? Me suena a mí que sí. ¿What? ¿No puedo? ¿No puedo tirarlo por la ventana? A la orden, señor. ¿Por qué no puedes tirarlo por la ventana? Vale, pero sí. Esto es lo mío. Compruebe este en un momento. Yo creo que también. Hecho. Ok. Pues solamente quedaría este, que es el importante. No. Ok. Echa peña aquí, ¿eh? Voy a guardarlo. Porque ya os digo que es muy peligroso. Estoy listo, señor. No sé cuánto va a tardar el camión. Mira, ya está de vuelta. Vale. El camión cuando venga, va... Este nota se va a meter para adentro. Entonces, en ese momento, es cuando tenemos que cargarnos a todos. Y, por supuesto, coger los cadáveres y esconderlos. Para que este no lo vea. Eso es el... Lo voy a guardar aquí. Que es cuando ya está el camión aquí, por si tengo que repetirlo. Preparad. Aquí entra el tío. Coge unas cajitas. Estoy preparado. Ya está. Bueno. Ya. Ahora más que no me ve. Ya está. Ajá. Sí, no. No. ¡Intrazo! ¿Dana? Bueno. Venga, rápido. Ok. Tú también. No le dejes el trabajo sucio a este hombre. Dime. ¿Sí? Rápido. Dime. ¿Eh? Dime. ¿Eh? Venga, que viene el camión. De vuelta, corre. Dime. ¿Estamos? Dime. ¿Estamos? Bien. ¿Eh? Creo que ya está, ¿no? Bien. Ha salido bien. Bueno. Bueno, aquí tenemos bonos. Die granadas del todo. Otro bonos. Hostia, me queda uno, ¿no? Nada más. Esto es lo mío. Habrá que conseguir explosivos para destruir los depósitos de combustible. Lo más seguro será explotar simultáneamente las cargas. Podríamos camuflarnos en el interior de un camión y entrar en la base. Luego escalaré por la crua del puerto y saltaré a la cubierta del portaaviones. O soltaré una escala y estaremos todos arriba. Bien, vamos. Hay mucho por hacer. Esto es lo mío. Vale, a ver. Bueno. Dale. Tiene tres granadas, tío. Encima. Encima viene trolleando. Vale. Dígame. Tú tienes lo básico tuyo, vale. Cuéntenos. Ya tengo que ser eso. Fíjate por si acaso a la escalera. Creo que no me hace falta, pero por si acaso. ¿Órdenes? Vamos. Ok. Vale, guardamos. Ahora cuando venga el camión nos montamos todos. Me marca como enemigo el camión, ¿sabes? El minimapa. Vale, pues una vez venga el camión nos llevará automáticamente aquí. A esta parte del mapa. Aquí nos bajamos y ya estaremos dentro de la base. Conmigo habría bastado. Hagamos nada. A esta. Y pensaréis, oye, ¿qué pasa si vi yo este camión, este de aquí, lo robo, lo conducen a Tacha para que la vean a ella y los demás van detrás? No sirve. Por lo menos en el original. No sirve eso. Y además esto es un objetivo. Escóndete en el interior del camión. Es un objetivo. O sea, sí o sí hay que meterse en ese camión. No te sirve otro. Vale, pues solamente hay que destruir esto y infiltrarse el porta bien. Es facilísimo. Lo que pasa es que me falta un... Un bonus que creo que estará aquí, ¿eh? Creo que el último bonus está por aquí. En este edificio de aquí, grande, doble. Voy a poner la cámara, hombre. Ahí está. Así para ver que las ruedas no se mueven y esas cosas. Preparad. De acuerdo. Sí. Ajá. Dígame. Vosotros quedaros aquí y tú ven para acá. Que este es un peligro bastante grande. Uf, aquí está este otro. Pero este es importante porque este cubre bastante zona. Sí. No. A ver. No. ¿Qué coño? ¿No estaba vestida? Si tú lo dices. Bueno, ahora parece que sí. ¿Eh? Mío. Este es tan rojo, tú. Esto es lo mío. Bueno. Bueno. Es pan comido. Voy a quitarme a este, que molesta un poquito. A la orden, señor. Bueno. Y nos quitamos a este otro. Ahora sí que no lo podemos quitar. Tranquilamente y de chill. Bueno. Andamos por esa parte. No. Dime. Ajá. ¿Sí? Dime. ¿Sí? ¿Eh? Mío. Ya. Mío. Ok. Sí. Pongas el cuerpo aquí para que el otro no se asuste. Preparados. ¿Eh? ¿Para aquí hay algo? Ah, no. Pensé que era un mueble o algo. ¡Preparado! Vamos. Es mío. Vale. ¿Y? Lo guardamos. Ahí ya la ven, efectivamente. Menos mal que lo guardé. Pero es que ahí ya la ven. Los oficiales la ven. Están como enemiga. Estoy preparado. Ajá. Ok. Ajá. Es mío. ¿Sí? Es pan comido. Mío. Vale, hombre. Eh, ha salido corriendo. Ajá. Vale, en estos edificios así grandes que son como pastilleros o son fábricas, no sé lo que son. Eh... Esto es lo mío. Pero este no ha visto el tabaco en serio. Ajá. Mío. Pues no lo había visto, ¿no? Hay edificios que parecen como astilleros o fábricas o... o... no sé lo que son. Eh... no hay nada. O sea, hay enemigos y ya está. Esto es lo mío. Dos, tres soldados por edificio y ya está. No hay más. Ya. Bueno. Mío. Toma, cuchillo. Mío. ¿Quién crea cuchillo? Ahí tenéis uno. Bueno. Bueno. Buena elección. Ajá. ¿Sí? Dime. . A elegido al hombre, correcto. Lo vemos. Dime. Sí. Vámon. Dime. dime todos estos se quedan ahí y ahora el ladrón abre esto vale esto es importante ok y esto que hay más no sé sinceramente si una persona un zapador en este caso lleva todo este cargamento yo estaría acojonado las cosas como son o sea imaginaros que estoy en mitad de un tiroteo me están disparando a mí y cae esto una simple bala a una bomba de estas desaparecería del azar de la tierra yo creo ¿todos? van a ver ok ¿estamos? tengo que seguir quitándome peña voy a ir un momento a ver vamos para allá ok esto se va a meter en un momento aquí al edificio este que creo que es donde está el último bonus de acuerdo es el último que queda de acuerdo de acuerdo aquí hay un oficial es mi turno creo que este no me detecta voy a guardar voy a guardar sí vale no no está aquí el bonus bien ahí tampoco está el bonus ¿dónde estaba el bonus? ¿dónde estaba el último que quedaba? a lo mejor está en la parte de arriba que es aquí voy para allá ajá que hay soldados solamente ¿dónde está el último que quedaba? ¿dónde está el último que quedaba? ¿dónde está el último que quedaba? va 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 es mío es mío no Ponte la ropa Quiero coger los fusiles de estos notas Es mío Porque creo que me voy a tener que enfrentar a los de abajo Y para hacerlo de una manera más rápido Es con fusil Voy para allá Bien Es mío Esta vestida, sí Va Aquí está el último bonus ¿Qué diablos? Y va vestida, ¿no? A lo mejor ha ido corriendo Y se ha dado cuenta en notas Bien Ajá Bien Necesito tu ropa Ojo Voy a darle a cargar otra vez Porque eso Grande ese Fede Landriel 88 Estoy, ojito Estoy grabando en local Y aún así me saltan alertas Si alguien me sigue en Twitch Voy para allá Y por eso salta la alerta Qué grande Ahí Ajá Dando follow Va Bien Es mío Yo sé que es Gastar munición de francotirador A lo tonto Pero De acuerdo Vístete primero Sí Pero es necesario Es mío Es mío No sé que hay soldados Y demás Es mi turno Es mi turno A ver, un momento Si me cargo esta piña Bien 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 ¡Sinu! 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 Jajajajaja Es que es una locura esto ¿Me cure como si nada? A pillar las municiones Estos Andas Ajá Ajá. Muy bien. Es mi turno. Ay, ya tengo pinza. Mírenme. Madre mía. Es mío. Me juro y no ha pasado nada. Aquí no ha pasado nada. Muy bien. No, 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 no. Vístete. Es mío. Es que ese es otro bug en este remaster. De acuerdo. Tú ahora mismo estás vestido, ¿vale? Como se ve. Pero si te descubren, o si me desvisto, no se cambia. No sé por qué. Voy para allá. Es un bug raro. Debería de cambiarse. En el original no pasaba eso. En el original estaba bien hecho. Aquí hay un oficial. No puede por ahí. Puedo hacerlo. Bien. Es mío. Sí. Pues en principio ya tengo todos los bonos. Ok. Así que ya puedo terminar las misiones tranquilamente, de chill. ¿Eh? A la orden, señor. Estos tendrán pistola. No me acuerdo si tenían pistola o no. Es pan comido. Mío. No me acuerdo si tenían pistola o no. Ajá. A la orden, señor. Ajá. Mío. No, no, no. Se va a subir en el coche, tú. En notas. Es pan comido. No, no. No, no, no. He hecho demasiado ruido. Creo que estos no tienen pistola ni nada, creo. Voy a guardarlo. Vamos a averiguarlo. Esto es lo mío. Ajá. Pues sí que tienen, sí. Sí que tienen pistola. Es que no se le ve que tengan pistola. Bueno, pero sí, sí que tienen pistola. Vale. Es pan comido. Hay que quitarme este, que es muy molesto. Es pan comido. Bueno. Muy, muy... Joder. ¿Quieres coger el cuerpo y no meterte en camión, por favor? Esa nota de ahí era muy molesto porque se da la vuelta todo el rato. Es pan comido. Mío. Vale. Aquí me ven las notas esos. Bastantes notas, además. What the fuck? Ajá. Dime. Es increíble, tú. Ajá. Y esto es investirse. De acuerdo. No sé ni cómo lo han visto. Sí. Yo creo que me adelanté demasiado. Es mío. Es mío. Cúralo, anda. ¿Eh? Qué desastre. Ok. Hostia. Sí. 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 Sal de aquí. Bueno. Ok. De acuerdo. No sé. No sé. No sé. Ajá Bien Uff Ala, sin tanque Y sin camión Sin camión, no tomas por culo Pensaba que era el de abajo Era el de arriba Bueno, no pasa nada Tengo todavía Tengo de sobra Ya está Sí Ok Esta gente Esta gente ha querido jugar sucio Pues yo también voy a jugar sucio Vamos a ver Tengo que cargarme esto Y tengo que cargarme esto Es mi turno ¿Sí? Sí Sí Dime Es mío Esto es lo mío Ajá Esto es lo mío Bueno Mío ¿Me queda el tabaquito? Ajá Esto lo voy a quitar por si acaso Ajá Me lo quito por si acaso Es mi trabajo Ajá Ajá Bueno Me lo voy a quitar Vamos a quitar aquí en amigos Vamos a quitar aquí en amigos Es mi trabajo Ok Necesito el zapado ¿Cuántas ganas tienes? Tres Bien Sabes lo que va a pasar, ¿no? Con estos juegos Vamos a salir volando Oído, cocina Vale Vale Sí Cuidado con este también, te digo Vale Ajá Dime Sí Mío Ajá Sí Ya Dale, por favor, las granadas Ajá ¿A qué le juegas? Sucio, ¿eh? Sí Uff ¡Bien! 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 Venga, siguiente Sí Bueno, la escalera que veis aquí está muy buff, ¿vale? Como veis No me deja Debería de estar recogida, ¿vale? La escalera, no debería estar salida Lo que pasa es que yo creo que me la ha cargado lanzando la granada Pero bueno Pero bueno Oído, cocina Vale Bien Eso es Aguanta aquí un momento Lo que pasa es que yo creo que aquí le afecta bien Ajá 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 Voy Dime ¿Estamos? Sí 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 Deberga pillan Vamos Pillando digo Corriendo Ok Bueno Tengo todos los bonos importantes Y solo me queda Infiltrarme en el autoaviones ¿No querían jugar guarro? ¿Eh? ¿No querían jugar guarro? Mejor que no Mejor que no A esto lo he dicho ¿Ya? A ver Sube Sí Bueno Ahora Está subiendo Aquí Esto es el único que lo puede hacer ¿No? 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 Ahí se ha puesto bien la Preparado La escalera Adelante Sí Y me pillo la munición Porque sí Porque me apetece Y ahí estamos con Dios Visión terminada Ahora viene la bonus Ahora viene la visión bonus Perfecto Misión completada La bonus era una jodienda Pero hay que hacerla Tenía unos objetivos Había que cargarse todos los aviones O no sé qué Y luego huir en uno de ellos Ahora Os pregunto yo una cosita Los que sepáis de comandos ¿Vale? ¿Qué narices hace el conductor ahí? Porque supuestamente Estamos todavía en el portaaviones Acabamos de subir con Natasha Natacha Y tenemos al conductor aquí ¿Qué narices hace el conductor ahí? Estoy preparado Bien Venga ¿Tú tienes tabaquito? Dáselo a este hombre Que sabe usarlo Y tú vas a darle esto aquí ¿Sí? Sí Tengo que pillar unas tenazas Ajá Cuidado Consigo unas tenazas Deja intactos Estos dos protetivos blancos Y pilótalos para escapar Llama por radio Para indicar la posición Del portaaviones Sabotea los timones De los ceros Hay que cargarse todo esto Como veis Ajá Bueno Ajá Bueno Aquí para esconder los cuernos Va a ser un poco jodiendo Ya os lo digo Esto es lo mío Ajá Ajá Bueno Pararlo por aquí A los bordes del portaaviones A la orden señor Ajá Ajá Es pan comido Ajá 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 Bueno Bueno Merda 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 Para mí Y le vengas a tomar por culo No te lo pierdas Ajá Mío Ajá Ajá Venga Ajá 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 Están todos más bug Están súper bugueados Están súper bugueados Se han quedado Tontos todos A la orden señor Ajá Estos dos blancos Son los que tengo que pilotar A la orden Ajá 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 Qué rayada de sonido En serio Ajá Ajá A la orden señor Necesito unas tenazas Ajá Creo que se pillaron más abajo Ajá 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 Se pillaban aquí las tenazas Ajá Ajá Es pan comido Ajá Ajá Tengo que evitarme al oficial este que se ha dando vueltas por aquí Me está jodiendo cosa fina Es mi trabajo Ajá Me estás trolleando, ¿verdad? Ajá Bueno Ajá 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 Esta no tiene tenazas Ajá Voy a quitarme esta que tiene pistola Ajá 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 Cuántos son en total, por cierto Cuántos aviones Son unos cuantos, ¿eh? Claro, de esta parte también Hay que romper esos dos Ajá 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 ¡Esto es lo mío! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Mierda! ¡Ajá! ¡Es pan comido! ¡Ajá! Vale. Vamos a ir saboteando de esta parte. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Mierda! 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 ¡Ajá! ¡Vamos! ¡Ajá! 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 ¿Tenía que subir aquí arriba, puede ser? Ah, porque hay cajitas y tal. ¡Es pan comido! ¿Dónde estaba la puerta a este sitio, macho? Una caja cerrada. Ah, aquí era. Vale. ¡Es pan comido! O sea, que sí o sí tengo que pasar por ahí. Vale. ¡Ajá! 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 Voy a quitarme a este, que molesta. ¡No! ¡Esto es lo mío! ¡Ajá! Queda con este. ¡A la orden, señor! ¡Ajá! Es mi trabajo. ¡Ajá! ¿Ahora? Mío Voy a subir un momentito, voy a pillar esta caja A ver qué hay A ver si hay un mediquito o algo, estaría bien ¡Esto es lo mío! Efectivamente ¡Otro cuchillo! No sé quién más maneja No tengo al marine ¿Quién más van a caer otro cuchillo? No lo entiendo A ver, ¿quién maneja más el cuchillo más que el boina verde y el marine? Apírate a pelle ¡Anda paja, papu! ¡Anda paja! ¡Es mi trabajo! ¡A la orden, señor! ¡Hecho! ¡Ajá! Bueno ¡Ajá! ¡Mierda! ¡Sí, sí, maldita! ¡Ajá! Bueno No está mal Dentro de lo que cabe Es pan comido Es pan comido Hecho ¿No quieres? Esto es lo mío ¡Ajá! ¡Ajá! No lo veía bien ¡Ajá! 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 No lo veía bien No lo veía bien No se le sorprende Mío El tabaquito es mío Ahí lo dice el comando Vamos a ver Ya está Ya Venga, siguiente Tremendo tirar como a mi tío, ¿sabes? ¿Con quién hablas? Ya está Estás ahí haciendo el monger Bueno Ajá Vale Bueno Y esto da a dónde tengo que venir Hecho Ajá Cuchillo está rotísimo, gente Esto es lo mío Diréis de las pistolas, pero el cuchillo también Vale Hecho la más complicada que había, obviamente, dentro del portaaviones Que era esta misión Sabotea, vale Tenemos que seguir saboteando Bueno Así que largámonos Aquí no hay bonus, ¿vale? En la misión bonus no hay bonus Ajá No Si pensáis que si hay bonus, no hay bonus Un bonus dentro de un bonus no existe Ajá 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 Ya Ajá Bueno 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 Fuera de aquí, hombre Es pan comido Ajá 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 Es pan comido Bueno Bueno, bueno Ya venía hasta aquí Hecho Sí, ya ven Este es el último A la orden, señor Todo por un tabaquito lo que se ha montado, ¿sabes? Ajá 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 What? Ajá ¿Es en serio desde ahí? Hecho Ajá 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 Es pan comido ¿De qué queda ahí? No Ajá 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 Ahora está ¿Sabotea? Vale Perfecto A la orden, señor Ajá Ajá ¡Ajá! 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 Todo lo hace el Buena Verde, macho. Bueno, estos son booby-booby. ¡B-booby-jogi, no! ¡B-booby-jogi, no! ¡Sí! ¡Ajá! ¡Ajá! Mío ¡Ajá! Mío Dígame ¡Venga! Esos dos ahí Y tú, por favor, haz algo, anda Ah, que no tienes granadas ¡Venga! Pensaba yo que sí ¿El zapador sin granadas? Espérate, tío En fin ¿Para qué hablar? Va ese, oiga ¡No! 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 ¡Sú! ¡No! ¡No! ¿No! ¡No! ¡Nos sos! ¡No! ¡Venga! vámonos let's go let's go yo creo que este es el último mapa asiático ahora ya a partir de aquí son europeos hasta luego ha sido un barco de papel o sea un avión de papel perdón y se murió el barquito oh mapazo gente este es mapazo el 6 de junio ha llegado con el desembarco de normandía se abre el tercer frente de guerra y comienza la liberación de europa las playas de juno omaja suor y utah y gold ven desembarcar centenares de miles de hombres que establecen las primeras cabezas de playa el siguiente objetivo clave es la toma de cherburgo para poder establecer un puerto permanente a través del cual recibir los suministros y refuerzos necesarios para fortificar sus posiciones y continuar el avance en el continente pero las tropas de la wehrmacht al mando de irving romper inicialmente desconcertadas por la sorpresa se están reorganizando para lanzar un contundente contraataque y empujar a las tropas aliadas de vuelta al mar la semana del 19 de junio se desatan violentas tormentas en el canal que inutilizan los puertos de campaña malbury harbors establecidos en las playas de normandía la toma de cherburgo es vital para poder recibir los refuerzos y sobre todo las unidades blindadas con las que hacer frente a las divisiones panzer alemanas en el bocash de normandía está a punto de desatarse uno de los más desesperados enfrentamientos de la segunda guerra mundial este mapa junto con el cañones de la isla de sabo son los mejores pero este me encanta más, este es el que más la ambientación así la ambientación está muy bien hecha y solamente manejas al ladrón de inicio, claro siempre os tengo que esperar ¿qué te parece el nuevo? si no tuviera que llevar este equipo llevarías la barriga silencio, estoy comunicando en posición señor esperamos instrucciones como saben les hemos traído hasta la bretaña francesa para localizar y evacuar a un soldado especialmente importante para el alto bando perdone señor me temo que en este baile nosotros no ponemos la música este pueblo parece una convención nazi inteligencia ha vuelto a fallar he visto compañías enteras francotiradores enemigos podrían buscar refuerzos si deciden esperar no es nuestro estilo señor lo haremos bien, ¿qué pueden ver? un grupo de soldados aliados está rodeado en la iglesia no parece que lo estén pasando bien allí está nuestro hombre su nombre es Smith en su última comunicación necesitaba urgente ayuda médica conseguiremos un botiquín entrar y salir me gusta toda la orilla del río está minada puedo olerlas utilizaremos los recursos del enemigo estaremos en contacto por radio corto buena suerte cambio y corto bueno vamos allá dejadme sitio no sleep no eso que y lo ¡No es nuestro estilo! ¡Nunca aprenderá a decir no! Ok, gente, vamos a guardar aquí La Cali Albo y la Verde él solo, ¿eh? Y yo no lo estaba jugando Ha sido un vídeo No, pero está bien, está bien Vamos a manejar al ladrón en el próximo vídeo Vamos a ir con este mapa Para mí, el mejor mapa es este El mejor de todos Los cañones de la Isla de Sabo están muy bien Porque ahí hay que hacer de todo Pero aquí A pesar de que los objetivos son algo pobres Comparado con el cañón de la Isla de Sabo Estás con el ladrón solo El ladrón solamente puede pegar No puede ni siquiera atar O sea, fijaros el comando que es Lo bueno que es el comando Que no puedes ni atar Y los demás comandos Bueno, en general todos los comandos Eso es otra cosa que no entenderé Nunca hay comandos 2 Ninguno A excepción del artificiero Ninguno Puede usar granadas Solamente el artificiero El zapador En cambio en el comando 3 Por ejemplo Todo el mundo puede usar granadas O sea No sé Son cosas que Que podían haber estado en el 2 Pero bueno Así que nada Siguiente vídeo Nos veremos aquí Salva al soldado Smith Darle like Suscribiros Si os ha gustado el vídeo Y nos vemos en el siguiente Chao